En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a todos ustedes, especialmente a quienes han acogido nuestra invitación a participar, a exponer con su visión, especialmente este primer Encuentro Nacional del Comercio 2013 en el marco de la celebración del Día del Comercio. Nuestro sector es hoy un gran motor de la economía. Comercio y turismo representan el 10,5% del PIB y ahí se concentran el 42% de las empresas totales del país. Somos, además, una gran fuente generadora de empleo. Un 24% de los puestos de trabajo pertenece a nuestro sector. El dinamismo del comercio ha impulsado el crecimiento del país y pese a las señales que dan y hablan de una desaceleración, seguimos avanzando a paso firme. Las últimas cifras de ventas, tanto en regiones como en la región metropolitana, evidencian un sostenido incremento. Es así como proyectamos cerrar el 2013 con un crecimiento del PIB del comercio del 6%. La virtuosa combinación de mayor empleo, aumento de los ingresos y acceso al crédito han elevado la confianza de los consumidores y, por qué no decirlo, la calidad de vida de miles de personas. Pero este auspicioso escenario nos impone, sin duda, importantes retos y desafíos. Somos una economía abierta que, gracias a las sólidas políticas macroeconómicas y al aporte de un sector privado comprometido con el desarrollo del país, ha sabido sortear con éxito los vaivenes de la economía mundial. Mantener el sitial que Chile ha construido y dar un salto definitivo hacia el desarrollo es un desafío país, que compartimos el sector público y privado. Y no solo eso, sino que es responsabilidad de todos los chilenos. Pero, ¿cuál es el escenario económico al que nos enfrentamos? ¿Qué variables están en juego? Ese es parte del análisis que vamos a hacer hoy. Estamos viviendo una transición. Hemos pasado desde una etapa de masificación de productos y servicios a otra donde la calidad se ha transformado en una piedra angular, definiendo un nuevo tipo de relacionamiento con las personas. Contamos con una sociedad más exigente y empoderada, en la que la industria y sus consumidores deben avanzar hacia un adecuado equilibrio entre deberes y derechos, en la que exista una simetría de información y entendimiento. Este contexto nos plantea nuevas demandas, desafíos y oportunidades sobre las que es importante reflexionar. Ese es el objetivo de este primer Encuentro Nacional del Comercio, una instancia que nos reunirá anualmente para analizar y enriquecer el debate de los temas de coyuntura e interés sectorial. En esa línea es que hoy nos acompaña el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que nos entregará su visión de los mercados tanto en el contexto nacional como internacional. Me ha pedido el Ministro que lo excuse, porque después de su presentación él tiene que retirarse rápidamente. Las nuevas regulaciones que ha habido en nuestro sector y a las cuales nos hemos adaptado haciendo hincapié en que necesitamos reglas claras y predecibles, han configurado un nuevo escenario. Susana Kerri, Presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, y Manuel Melero, titular de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, abordarán estos temas desde la mirada de sus respectivos rubros. La renovación, ya sea de productos o servicios, es un desafío permanente en nuestro sector. Y así lo ha entendido el retail chileno, que dentro y fuera de nuestras fronteras, se ha expandido exitosamente ampliando su oferta de bienes. Fernando de Peña, Vicepresidente Ejecutivo de MOL Plaza, y Gustavo Rivera, Gerente General del Multicentro Talca, nos compartirán sus experiencias, dando cuenta del aporte del empresariado a la satisfacción de las necesidades de miles de personas. Captar tendencias y necesidades y saber responder a ellas está en la esencia del comercio y del turismo. Pero, ¿cuál es el perfil de los turistas que nos visitan? ¿Qué esperan encontrar en Chile? ¿Cómo son los actuales compradores? ¿Conocemos sus gustos y preferencias? La subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plas, y el gerente de Retail Nils en Chile, Jorge Camiglia, abordarán estas interrogantes. Tengo la convicción de que esta jornada será útil y contribuirá a una mejor comprensión de las condiciones actuales y futuras con las cuales el comercio, los servicios y el turismo que representamos continuarán aportando al desarrollo del país. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!